Hola, Yanak. Voy en camino. Chico loco, no te demores. No hay tiempo que perder. Ya voy, no tardo. Espérame, no te muevas de ahí. ¿Seguro que encontraste a Davut? Por supuesto. Aquí está. Tiene un barco preparado para escapar. Además, está esperando en una cabaña. Rodeado por algunos hombres. Parece que algo sangriento está ocurriendo. ¡Mamut! Dame un encendedor. ¿Sabes con quién está? No puedo verlo. Seguro lo está golpeando y torturando. No importa, voy en camino. Veremos de quién se trata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llamada de Eilem ¡Shh! Platícame, ¿aceptaste la propuesta de mi hermano? ¡Sarp secuestraron a Umut! ¡Sarp! Eso es mentira, Eilem, ¿por qué? ¡Sarp secuestró a Umut! ¡Él lo tiene! ¿Zelal? ¿Zelal está con vida? ¡No murió, Sarp! ¡Umut se sacrificó por mí! ¡Encuéntralo, te lo ruego, por favor! ¿Umut se sacrificó? ¿A dónde se lo llevaron? ¡No lo sé! ¡No lo sé, Sarp! ¡Por favor, encuéntralo! Eilem, cálmate, cálmate. Eilem, tranquilízate. Está bien, escúchame con atención. Tienes que ir a la casa, no salgas. Por favor, no se lo digas a mi madre, ¿entendiste? ¡Es delicado mentirle, Sarp! Encuentra a Umut, te lo ruego, por favor, te lo ruego. Está bien, lo encontraré, lo prometo. Nada malo le va a ocurrir a Eilem, no lo voy a permitir. Mi hermano estará bien. ¡Celal! Tranquilo, ¿qué ocurre, chico loco? Davut no sabe que lo vigilamos, no hay prisa. Celal, no está muerto, el desgraciado está vivo. No puede ser. ¡Ah, maldita sea! Podría estar aquí, tal vez está escondiéndose. No, Celal no ha venido para acá. Si hubiera aparecido, de alguna manera nos habríamos enterado. ¿No lo crees, Sarp? Davut sabe dónde está Celal. Sí, es posible. Aljanak, Celal secuestró a mi hermano, ¿me entiendes? Él secuestró a Umut. Atraparemos a Davut para saber dónde está. Dime, jefe. Sarp, la persona que se quemó en el auto no era Celal. Lo sé, jefe, lo sé bien. Umut está con Celal, pero no sé a dónde se lo llevó. Encontraré a Davut, averiguaré en dónde lo tiene. No espera a que entremos en acción. Jefe, no tenemos que perder más tiempo. Tengo que hacer algo. Te comprendo. Bien, quiero que me mantengas informado sobre la situación, ¿está bien? Tomaré medidas de seguridad en tu casa, no te preocupes. Está bien, jefe. Voy por el Aljanak. ¿Estás loco? Davut tiene muchos hombres. Entonces, acompáñenme. Oye, te diré algo. No me lo tomes a mal, pero tengo mi propia filosofía. Ahora, digamos que soy como Suiza, un país que es completamente neutral. Que gane el mejor, eso es lo que deseo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Celine? ¿Qué fue eso? ¡Suelten las armas! ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¿Qué está pasando? ¡Oye, Sir! Ven, no huyas de tu destino. ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Hable idiota! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde? Lo lamento, Sarb. Tu hermano terminará en el cementerio. ¿Dónde está Umut? ¿Dónde está Umut? Espera, te lo voy a decir. ¡No! 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 Si te entrego a tu hermano, ¿podrías regresarme a Melec, idiota? Me marcho. ¡Iré al lado de ella! ¡Pero tú te quedarás aquí, Sarp! ¡No vendrás conmigo! El jefe Celal no quería que murieras. Te quitará tu hermano, ¿lo escuchas, Sarp? ¡El jefe no dejará ni una pieza! ¡No encontrarás ni una sola pieza que reconozcas! ¡Ya voy, Melec! ¡Melec, espera! No lo hagas. ¡No te atrevas! ¡Tabut! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¿Qué hiciste? ¿Por qué te mataste? ¿Dónde estás? Hermano, ¿dónde estás? ¿Desearía saber su paradero para poder decírtelo? De verdad que es una pena. Zelal no tendrá piedad del chico. Lo hará picadillo. Es el final, el final. No pude salvarte, Umut. ¿Coscún? ¿Qué te pasa? Davut lo hizo. Ese maldito bastardo me mostró el infierno. La tortura duró largas horas. Pero ahora está muerto el estúpido. Lo asesinaste. No quiso decirme de Umut y caló el gatillo. El idiota solo se disparó. No pude averiguar a dónde se lo llevaron, Coscún. Oye, Zarp, ¿te puedo decir dónde está Umut? ¿Estás hablando en serio? El maldito no pudo hacerme hablar, pero logré conseguir la información. Sé perfectamente dónde está Umut. ¿Está preparada la cámara? Todo listo, jefe. Está grabando. Todo listo, jefe. Si ustedes vean este video, Umut ya no estará con vida. La grabación se la entregaré a tu madre. Sé que ella sufrirá. Y también se la entregaré a tu hermano. Qué triste. Y también le daré una copia a la chica con la que querías casarte. ¿En serio pensaste que tendrías una vida feliz? ¿De verdad creíste que nuestra historia iba a terminar así como si nada que no me vengaría? ¿Que no aprendiste nada sobre el jefe Celal? ¿Cómo me subestimaron de esa manera? No voy a tener piedad. ¿Escuchaste? No. Aún tenemos algo de tiempo. Antes voy a torturarlo para que lo disfruten. ¿Qué? Si estuviera desatado, te estaría aplaudiendo. Es un gran espectáculo. Lo acepto. Eras un buen hombre, Celal. Por supuesto que lo era. Pero por desgracia, conocerás toda mi ira y el precio de la traición. ¿Sabes algo? Ya no siento nada por ti. Cero. Ni siquiera tengo piedad por ti, muchacho. Se acabó. Tu vida no me importa. Es muy insignificante, ¿oíste? Mert Karada. Umut. Mi nombre es Umut. Umut Yilmaz. ¡No! ¡Yo fui quien te formó! ¡Mert! ¡Voy a terminar contigo! ¡Te mataré! ¡Desátenlo! ¡Desátenlo! Arregálenlo para acá. ¡Oh, no! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. ¡Despídate! ¿Qué sucede? Vayan a revisar. ¡De todas maneras, vas a morir! ¿Piensas que soy tu creación? ¿No es así? ¡Vayan por él! ¡Que no escapen! ¡Despíjate! Hermano. ¿Humut? ¿Estás bien? Sí. ¿Te hicieron daño? No, estoy bien, tranquilo. No es nada. Toma esto. Ese es mi hermano. ¿Cuántos hombres hay? No lo sé, no los conté. Lo resolveremos. Lo haremos. Entonces, ¿cómo está la herida? ¿Es profunda? Estoy bien, gracias. No te preocupes. Dispararé por este lado. Entonces, este lado es mío. ¿Estás bien? Ven, ven, ven conmigo. Sustente fuerte. ¿Tu pierna? Tu pierna. Continuemos. ¿Podrás hacerlo? Sí, estoy bien. Calma. Iremos por aquí. No sé si exista una salida por atrás. Yo tampoco lo sé, Umut. Pero debemos buscarla. Solamente espero que uno de nosotros sobreviva. No hay salida. No hay salida. ¿Qué hacemos? Le haremos nuestro mejor esfuerzo. Estupendo. Anda. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Estás mirando del lado equivocado. Umut, ¿estás bien? He tenido días mejores que este. ¿La herida es grande? No parece grave. Sar, baja el arma. ¡No digas estupideces! Sar. ¿Qué sucede, hermano? Te escucho. No, 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 no lo pienses y disparale. Sí, lo pensaba hacer. Ese es el plan. De todos modos me da lo mismo, Sar. Dispárame si quieres. No me importa cómo terminará esto. Te aniquilaré antes de que presiones el maldito gatillo. Te aseguro que lo haré. Baja el arma. Hazlo enseguida. ¡Jamás! Los dos morirán aquí, lo prometo. Es el final, Sar. Los dos morirán. Hermano. ¿Qué ocurre? No te detengas. No hay más oscuridad. No hay dudas. Ya no podrás secuestrar a Umut. No desperdicies esta oportunidad o te arrepentirás toda la vida. Anda. Vamos. Hermano. Sí, hermano. Que gane el veloz. Estás vivo, Celal. Aún estás con vida, Celal. ¿Estás con vida? No pudieron matarte. Tú no puedes morír, Celal. No perdiste la vida. ¡Gracias por ver! 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 Hija, eres tu hija, viniste a visitarme. Supongo que me has echado de menos, ¿no es así? Pero, 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 no, no, pero no, 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 no mires así a tu padre. ¿Y por qué miras con desprecio a tu padre, hija? ¿Cómo quieres que te mire después de lo que hiciste? ¿A qué te refieres con eso, amada hija? Todo lo que hice en realidad fue por ti. También por mi familia. No, papá. Tú solo utilizaste a tu familia como excusa para tus crímenes. Por eso a cambio harás lo que yo te pida. ¿Y qué me pedirás, hija? Digamos que es una compensación, papá. Creo que es lo justo. No. 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 ¿Para qué me das esta cuerda, hija? ¿Qué se supone que debo hacer? Lo sabes perfectamente. Anda, llegó la hora. Estoy con vida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.